¡Rami! Ah, está bien, ya voy, está bien. Estoy tan entusiasmado, Fatmagul. Mi corazón late rápido. Todavía no publican los resultados. Evenine dice que la página no carga. Ah. Calma, calma, tranquila. Me transpiren las manos, por favor, llévalos. Ah, ya está. Fatmagul, ven a ver. Fatmagul, ven aquí, dame tu número. Rápido, querida. Ya, dámelo antes de que se vaya. El internet está muy lento. Llegaron más clientes a comer. Hola, bienvenidos. Hola. ¿Tiene té? Claro que sí. ¿Nos trae un poco? Enseguida. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Fatmagul. Felicitaciones. ¿Qué? Me fue bien. Me fue bien, Rami. ¿Qué? Me fue bien. Bien hecho. Sabía que te iba a ir bien. Te dije que no había de qué preocuparse. Mi hermana es muy inteligente. Bien hecho. Muchas gracias, Seven-Nine. Si no fuera por tu ayuda. Yo no hice nada. Tú lo hiciste todo, querida. Pero tú me diste el apoyo. Y tú hiciste un gran esfuerzo. Ah, gracias a Dios. Llamaré a Karima ahora. Sí, llámalo. Debe estar esperando tu llamada. Pidieron té. Tú habla con él, yo los atiendo. Tú sigue con esto. Hola, cuéntame. Los publicaron. ¿Y? Mal. Bien, no importa. No te angusties. Esta fue la primera oportunidad de muchas otras. No te des por vencida. Te irá mejor la próxima vez. Estudiaremos juntos. Voy a tomar los exámenes del curso superior la próxima. ¿Qué? Te engañé. Pero qué mala eres. Por un segundo no sabía qué decirte. Yo estaba seguro que te iría bien. Recién los publicaron. Los vimos con Seven-Nine. No puedo creer. Lo pasé. Estoy muy feliz por ti. Esto hay que celebrarlo. Está bien. No quiero distraerte. Nos vemos. Nos vemos. Tráigan té para todos. Yo invito a amigos. Por un segundo no pudo decir nada. Eres mala. Empezó a consolarme, pobrecito. Lo hiciste sentir mal. ¿Quién quiere té? La mesa tres. La serviré. Ahora llamemos al señor Kadir. Claro. Llámalo tú y le cuentas todo. ¿Fatmagul? Tengo cosas que hacer en la cocina. Dios mío, por favor, dame paciencia. Así es, Murat. Tu tía terminará el colegio el año que viene y después serás tú. Pero va a estudiar mucho, ¿verdad, Murat? Pasará los exámenes fácilmente. Sí, claro. Estoy tan contento por ti, Fatmagul. Espero que todos juntos celebremos cuando te gradúes de la universidad. Ojalá, ojalá. Yo no voy a salir de sus vidas cuando se termine el caso. Ya le dije a Evenine que ustedes son como mi familia en este momento. Espero que podamos sonreír así también cuando se termine el caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!